Fue difícil despedirme de mis amigos, pero para ellos la muerte del coronel señalaba el fin de su viaje y el principio de una nueva vida a orillas del lago Baikal. Para mí, se convirtió en una puerta entre la orden y mi propia vida, entre el deber y mi sueño de volver a ver a papá. Y, como ya hiciera Arteon, elegí perseguir mi sueño descabellado. Por el camino, a veces notaba que los árboles, las ruinas y los postes vencidos que se desvanecían a mi paso eran una interminable película proyectada en una pantalla hecha girones, solo para mí. En la última sesión en un cine vacío. Aunque cada mañana el sol que se levantaba a lo lejos me traía otro cambio de escenario y me confirmaba así que me acercaba al Pacífico. Pasito a pasito, sin prisa pero sin pausa, sin importar los obstáculos del camino. Un día, sentado en una tumbola en el porche de papá, puede que me sienta tentado de escribir un libro sobre este viaje. Un día, pero ni aquí, ni ahora, veo la ciudad que debe convertirse en mi trampolín para cruzar el océano y vuelo la sal en el aire. Si tengo la más mínima oportunidad de volver a casa, la encontraré aquí. Al despedirme de papá antes de ir a Rusia, le prometí que este iba a ser mi último destino. Además, no me iba a la guerra. Se suponía que solo iba a vigilar la embajada, un chollo. ¿Cómo iba a saber yo que en vez de un chollo, me esperaban nubes radioactivas, luchas a muerte, la salvación y un reenganche que duraría 20 años? Pero en cuanto a la obstinación de Arteón por salir de los túneles, de los frutos que dio, empezó a arraigar la esperanza de volver a ver a mi padre. Y cuando decidimos ir al este, esa esperanza creció. Al llegar a Novosibirsk, únicamente podía pensar en volver a casa. Solo el deber para con mi comandante y mis camaradas me impedía irme de inmediato. Pero mi servicio en la orden llegó a su fin, a orillas del lago Baikal. Ahí, en esa colina, tras el terrible dolor de la pérdida, también noté que mis amigos habían encontrado una conclusión. Su viaje había terminado, aunque no el mío. La esperanza que me había estado rondando tanto tiempo se convirtió en una obsesión. En el propósito de mi vida. Tenía que irme y mis amigos, que se habían convertido en mi familia, hacía tanto tiempo lo entendieron. Mientras me adentro en las afueras de Vladivostok, soy consciente de que he tenido una suerte inmensa por haber llegado tan lejos. Pero, ya que el destino ha elegido traerme hasta el Pacífico, debo hacer cuanto pueda por volver a casa. Y ver a mi padre de nuevo.